¿Qué tal amigos de Diario TV? Nos encontramos en la calle de Bismuto y Donato Guerra, en la colonia Colorado, al poniente de Ciudad Juárez, donde hace unos momentos fue localizado este vehículo que tiene un reporte de robo. Es un Altima, no de reciente modelo. En estos momentos, pues el Departamento de Control de Unidades, el Departamento de Policía, pues ya lo lleva a bordo de esta grúa. El primer reporte inicial que se tiene por parte de estos elementos de la unidad 4, de la unidad 86, es que recibieron el reporte que dos personas de aspecto pandillero se encontraban realizando, desmantelando este vehículo. En tres minutos llegaron los elementos a este cruce que acabo de hacer referencia. Las personas que estaban desmantelando el vehículo, inmediatamente al ver la presencia policíaca, se interna a uno de ellos por esta casa abandonada, y el otro ingresa a este domicilio, ubicado en Bismuto 247, ingresan aquí inmediatamente, uno de ellos se mete hasta el domicilio, se pasa por esta puerta, y logra irse hasta el patio posterior de esta vivienda, brinca esta barda, y logra escapar de los policías que le seguían el paso muy cerca. Lamentablemente, pues los elementos no lograron detenerlo, pero al momento de realizar la revisión, pues vemos la casa en estas condiciones, colchones, colchones, por un lado fotografías, por el otro. La versión oficial es que no saben si estas personas que estaban desmantelando el autocentro, vivían en este domicilio, lo cierto es que estaba abandonado, y el reporte original de la unidad 686 de Delicias, es que el vehículo que ya se encuentra en la grúa, tiene reporte de robo, y era precisamente este vehículo, el que estaban desmantelando, sin embargo no se alcanzan a ver piezas abandonadas, ni nada por el estilo. Hasta el momento, pues la policía ya recuperó el vehículo, lo va a llevar al corralón, y el caso pues va a seguir en la investigación. No hay ningún problema en la vialidad, en este sector de Ciudad Juárez, sigue la presencia policíaca, y será ya en unos momentos más que se retiren las unidades para seguir patrullando la ciudad de Ciudad Juárez, y vamos a seguir al pendiente, esta información y sobre todo muchas más, van a seguir transmitiéndose en vivo, desde esta ciudad de Juárez, para todas las personas que nos ven a través de la señal de Diario TV. Buenas tardes.